A ver si me lo avispá un poquito a tu colega acá. No soy patrón, yo. Ataca al pelotudo, ¿eh? ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Podés limpiar esto? ¿Podés correr el camión? ¿Qué no entendés, Catezano? ¡Corre el camión, carajo! ¡Pompatelo! ¡Pompatelo! Vaya tranquilo nomás. Yo sigo con la refacción, el tiempo no ayuda, pero voy sacando cosas del corralón. ¿Vos no pensás ayudar? Acá se corta todo. Don Ricardo, no me bardeen más. ¿Y vos no vas a trabajar? ¿De plata? ¿Qué hacés? ¿Te volviste loco vos? Necesito que me te pegué. Necesito que me te pegué. ¡Ahora me vas a tener que sacar, la concha de tu madre! ¡Vamos!